Rápidamente Mamá Emilia toma la telantera, ataca hacia el segundo Princesa Mariana, se coloca el pescuezo. A un cuerpo y medio viene para el tercero Get Bunker. A seis cuerpos en el cuarto Coqueta Seven. A la par de esta viene Nora Star, se quedó la vencedora. Al fondo del pelotón, del primero al último, hay unos diez cuerpos. Está al frente Mamá Emilia con un cuerpo en el segundo Get Bunker. En el tercero quedó Princesa Mariana. A seis cuerpos en el cuarto corre Coqueta Seven. A siete cuerpos en el quinto Norse Star. A nueve cuerpos en el último lugar, la vencedora 24-2. La marca para los primeros 400 metros, desembocan en la recta decisiva Get Bunker. La número tres está tomando la telantera Mamá Emilia. Corre en el segundo e insiste por el lado exterior. Domina Get Bunker en los 150 finales. En el segundo Mamá Emilia que ataca por el lado exterior. Otra vez Mamá Emilia en busca de Get Bunker. Final dramático. El cinco Mamá Emilia por el lado exterior. Llega la carrera en el segundo Get Bunker. Tercera Princesa Mariana. Cuarta Norse Star. Quinta la vencedora. El último puesto para Coqueta Seven.